La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Odanera, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Sociedad de Activos Especiales, ocupó 10 bienes, entre los que se encuentran 7 vehículos en la ciudad de Valledupar, y 3 fincas, ubicadas en San Diego, La Paz y Codasi, que habrían sido utilizadas para el almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de ganado y de mercancías como cigarrillos y combustibles de procedencia extranjera, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aduanera. Mediante acciones investigativas desplegadas por más de un año, en el marco Plan Choque, el que hace la paga, ordenado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, se recolectó material probatorio suficiente para evidenciar la ocurrencia de esta situación irregular con los bienes muebles e inmuebles, avaluados en más de 1.200 millones de pesos. También se logró establecer que un exfuncionario del Comité de Cafeteros del Cesar y La Guajira habría aprovechado su reconocimiento y prestigio en la región para ingresar ilegalmente el ganado de contrabando al país a través de la Serranía del Perija y desde el corregimiento conocido como Machiques, Venezuela, hasta el sitio conocido como La Fortuna, situado entre los municipios de Codasi, La Paz, Cesar, evadiendo los controles de las autoridades aduaneras. El modus operandi consistía en transportar el ganado a pie hasta llegar a zonas de acceso vehicular donde luego era llevado en vehículos tipo camión. Para lo anterior utilizaban guías de transporte falsas y o adulteradas con el objetivo de burlar el accionar de las autoridades. En desarrollo de las diligencias de registro y allanamiento, solo en una finca ubicada en zona rural del municipio de Codasi, fueron halladas 32 cabezas de ganado, las cuales, una vez realizada la respectiva revisión, se evidenció que tenían marcación con el número 20, utilizado exclusivamente en el estado Zulia del vecino país de Venezuela. Es de anotar que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA manifestó y comprobó que estos semovientes no eran actos para el consumo humano, toda vez que no cumplían con la condición de salud y fitosanitarias exigidas por las autoridades correspondientes. Dicha actividad ilícita venía desarrollándose desde el año 2015, desde entonces se ha logrado la aprehensión de mercancías en este sector por un valor superior a los 570 millones de pesos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también, para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar.